¿Se demora mucho? No, oficial, como unos diez minutos. Cuando termine, lleva a Sánchez Gallardo a la sala de visitas. ¿Y eso por qué? El comandante Leonardo Salas dio la orden. Quiere verte. El comandante Leonardo Salas. Hola, Emiliano. Siéntate. Cuénteme, ¿qué está pasando? Comandante Salas, usted se equivocó. Usted envió a la cárcel a un hombre inocente. Emiliano Sánchez Gallardo es inocente. ¿Quiere saber el nombre del verdadero culpable? ¿Por qué no le pregunta al abogado Miguel Corona qué fue hacer a Colombia el 13 de abril del 2007? ¿Sabes quién envió ese e-mail? No, no. Y tampoco entiendo lo que dice el comandante. Pues yo sí sé quién lo envió. Un buen amigo tuyo. Alguien que quiere ayudarte. Estamos tratando de rastrearlo. Busqué al licenciado Miguel Corona para preguntarle qué estuvo haciendo en Colombia en esa fecha. Pero él y el señor Steve Anderson han desaparecido de México. Primero volaron a Buenos Aires y luego a España. Y ahí le perdimos la pista. No sé de qué me está hablando, comandante. Va a ser muy difícil localizarlos sin una orden de captura. Y para obtener la orden necesito tu ayuda. Ya le dije, ya le dije, comandante. No entiendo de qué me está hablando. Está bien. Entonces, te propongo algo. Demuéstrame que eres culpable. ¿Cómo? Lo que oyes. Si eres culpable de lavado de activos, entonces tienes que estar al tanto de fechas, contactos, números de cuentas de los bancos nacionales, de los bancos extranjeros, donde se lavaron esos dineros, las sociedades donde fueron consignados. Te escucho, Emiliano. Demuéstrame que eres culpable. Yo no pienso colaborar, comandante. Te declaraste culpable de todo y te sometiste a sentencia anticipada para no tener que demostrarlo. Porque eres inocente, ¿no es así? ¡Guardia! ¡Pinche cabrón! ¡Hijo de la chingada! ¡Fuera de aquí! Servicio, mi comandante. Y tú siempre. Si tú quieres destruir tu vida, hazlo. Pero no voy a dejar que destruyas la mía. Un culpable en la calle es una cosa, Emiliano, pero un inocente en la cárcel es otra. Con lo primero yo puedo vivir. Con lo segundo, no. Yo nací para salvar vidas, Emiliano, para protegerlas, no para destruirlas. Y si no voy a ser un hombre justo en la vida, entonces no fui nada. Mi vida no valió la pena. Y tú no me vas a enviar derrotado a la tumba. ¿Te quedó claro, escuincle? Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.